¡Aquí! El único gobierno de Messi Y Daniel se va ahí A la posición de extremo de esto El gol para el presidente El gol para el presidente El gol para el presidente Rompo en la mitad de la cancha Con los tres retrasados Chalga a la derecha, izquierda Iniesta Alexis Sánchez Espera en el banco Mientras Daniel Alves, Messi Y Tito son los tres de suelta El Madrid tampoco Se perdiste por esto No tiene que ser pude Es avanzada Así es el fútbol tenis, señores Muy bien Favorecido por esta referencia Que le escuchó Daniel Alves Pedir a Xavi Alonso en el eje En cuanto ha sido En el aspecto ofensivo de Xavi Alonso Di María Ossi Cristiano Ronaldo Y Benzema Solo así podemos separar la semana Porque el Madrid Se ha movido, Pablo, como un viaje De no más de 30 metros Entre central y delantero Señoras y señores 45 minutos En la liga El 5 por el segundo tiempo Este gran segundo tiempo Muestra, Alexi En el fútbol, como un diario Todo el gobierno Se va a hacer Se va, vamos a estar acá Ahí está Ahí está Casi, casi, Pablo Dece rozando el balón Pero 2-0 vamos ya 2-0 el pibe Lo va a ir sacando ya El balón Listo, comenzamos El tercer punto Fue el bene Tienes un Name Y indicamos Última de Salgas Muño de Salgas Es cierto que este kit se lo puede llevar para la casa recordada, si es que usted quiera se lo lleva. Si, 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 si. Si, 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 si que le caiga loco, toca a Messi, no ve la planta Fierro, lo que es a Messi, le pasó lo mismo, no tenía la agenda de la pelota se veía la onda, se veía la onda, se veía la onda, se veía la onda y me hiciste ya, lo lindo Vuelve el final, no se ha saltado Vigilatane, firma de la noche, no se va a ganar a ver, a ver, a ver Tres a dos entonces, con un calzón espinado del Tani se ponen tres a dos, el partido y otra línea, no pasó, ya va a venir al campo Vigilatane está con el campo, van a tener el pichos pichos, ya no deja para Adriano y el piso no queda por ti, los queridos se ponen un segundo tiempo apenas dos minutos, lo van a poner en el segundo Tani Aves, un calo con el trago, Tani Aves se ha encontrado, y eso es lo que se recuerda por el equipo del trago el lateral para Messi, ya no va a venir al plano y igualmente les recuerdo que después viene la final del campeonato que se estuvo desarrollando durante la mañana y los ganadores de esa final van a poder jugar con estos históricos los ganadores de la Universidad Canales aquí y siempre los ganantes de ese centro, mayor ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, el socio Ah, el socio Ah, no, pero ahora igual te da ¿Cuánto es el socio? Afuera, claro ¿De cuánto fue afuera? ¿De cuánto fue afuera? ¿Qué es lo que deberías hacer? Ah, no, vamos afuera de aquí No, no, no Esto va a ser muy bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 6 a 3 entonces Se pone el partido Estamos a un fruto de él 7 a 3 entonces Entonces el socio se fue Entre los 100 y hasta el 5